Bienvenidos a la nueva era del mundo. Aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas. Hoy es lunes 6 de marzo y te traemos la información más importante del fin de semana y de estas primeras horas del lunes. Soy Daflin García y esta es la información. Arrancamos el noticiero con una información muy lamentable que trascendió ayer por la tarde cuando el exdiputado local de Movimiento Ciudadano en Tazonapa, Alexis Sánchez García, su esposa y su hijo menor de edad fueron acribillados a balazos cuando acudían a festejar el 50 aniversario de su refaccionaria Barranca Seca. Los agresores los persiguieron por varias calles en los límites de Veracruz y Oaxaca hasta que los alcanzaron y asesinaron. El exdiputado aceleró para huir, pero antes de llegar a la central de autobuses El Palmar, chocó contra varios vehículos y motocicletas que se encontraban estacionados y al fin ahí fueron ultimados. En ese sentido, hoy el gobernador dio una declaración. Dijo que un operativo de seguridad se mantiene activo entre los límites de Veracruz y Oaxaca tras los hechos violentos que cobraron en vida a el exdiputado, a su esposa, así como también a sus hijos. El mandatario estatal abordó el tema durante la conferencia mañanera acompañado de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Yadanz. Esta última afirmó que la esposa del exlegislador sigue hospitalizada. ¿Y qué cree? Una hora más tarde de estas declaraciones, Amelia García, madre del exdiputado Alexis García, falleció dentro del hospital a causa de un infarto. La señora García se encontraba en una funeraria local cuando presentó la complicación cardiovascular y aunque fue trasladada al hospital, ya no contaba con signos vitales. Descansa en paz esta señora, descansa en paz el exdiputado, su bebé y esperemos de verdad que se haga justicia. Y ahora vámonos con la información estatal y roja. ¿Se imagina usted ir a visitar a su esposo, una visita conyugal y simplemente perder la vida? Esto fue lo que le pasó a una mujer al visitar a su esposo en el Cerezo de Poza Rica, quien fue asesinada por su pareja ayer por la tarde. Trascendió que el interno la agredió con un arma blanca y posteriormente la asfixió durante la visita conyugal. Oiga usted, qué barbaridad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14 horas cuando María del Pilar acudió al centro penitenciario a visitar a su esposo Braulio N, con quien ingresó al área de las visitas conyugales. La pareja permaneció varios minutos en el apartado, pero los demás reclusos escucharon varios gritos y fueron los custodios quienes acudieron a la habitación. Dentro del cuarto encontraron al sujeto y a la mujer, quien yacía inmóvil a un costado de la puerta con varias lesiones en el cuerpo. Oiga usted, qué tremenda está la situación de los feminicidios. Y ahora vámonos a información nacional y también local, porque aquí nos pega. A pesar de que a principios de mes la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cancelara el tan anunciado incremento a las casetas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, hoy se hizo efectivo el aumento de 7.82%. De acuerdo con información proporcionada por la SICT, dijo que el FONADIN solicitó un aumento del 15% después de dos años sin subir los costos, el cual fue aprobado por la institución con el objetivo de que los usuarios sean beneficiados. En el caso de nuestra zona, la caseta de Esperanza tiene un costo de 156 pesos, mientras que la de Fortín tiene un costo de 37 pesos para cruzar a Córdoba y 16 pesos para Fortín, así como la de Cuitláhuac, que cuesta 127 pesos. ¿Qué tal lo trató usted? Este sorprendente aumento. Y en información regional, siguiendo con el tema del caso de la maestra Vero, así como también del detenido Jesús N., familiares y amigos del empresario y político Jesús N., recluido en el penal de la toma en Amatlán de los Reyes, se pronunciaron por su libertad inmediata. Él fue imputado por un delito cometido contra las instituciones de seguridad pública, pero también señalado de ser posible cómplice de su esposa, Ivonne, la presunta homicida de la maestra Verónica Fernández Trujillo. Tal y como lo anunciaron en redes sociales, un grupo de personas se volcaron la mañana del domingo por las principales calles de Ciudad Mendoza, liderados por la madre del detenido Margarita Viveros Caballero, quien este fin de semana compartió en su cuenta de Facebook una carta abierta dirigida al gobernador del estado Cuitláhuac, García Jiménez. En ella, la mujer afirma que su hijo es inocente de todo señalamiento e incluso acusa que la Fiscalía General del Estado lo usa como chivo expiatorio para justificar que tiene avances en la investigación de la muerte violenta de la catedrática ocurrida ya la semana pasada. Qué situación cada vez se va complicando más este caso. Y siguiendo con la información, hoy en Orizaba, fíjese que a mediodía, derechohabientes y compañeros de trabajo del doctor Walfre López Benítez se reunieron afuera del Hospital General Regional de Orizaba del IMSS para exigir que sea reincorporado a su cargo como subdirector médico de dicho hospital. Derechohabientes dieron su testimonio y comentaron que el doctor les apoyaba en la resolución de problemas con la institución de salud. Esta también dio su parte en el asunto donde dice que el médico enfrenta un proceso administrativo que no ha sido despedido como médico y trabajador del IMSS, pero sí fue removido como su cargo de subdirector. Esperemos el seguimiento de esta nota a ver qué pasa. Y en la información amable del día, mire usted, la ex fábrica de textiles en Río Blanco tuvo actividad este fin de semana con la visita del equipo de producción de Netflix, que ya ahí grabaron algunas escenas para la serie Pacto de Silencio, que también incluye escenografías como el ex convento de San José de Gracia en Orizaba. El titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, Iván Martínez Olvera, confirmó en su cuenta oficial de Facebook que el municipio reblanquense, al igual que el de Orizaba, Soledad de Doblado y las zonas de Sempoala y Chachalacas, forman parte de los escenarios elegidos por la productora internacional. Me parece estupendo que se le esté dando proyección a edificios tan importantes de esta zona. Y vámonos rápidamente a las breves de la información. AMLO realizará mañanera en el búnker de Genaro García Luna. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su conferencia de prensa matutina del próximo jueves la realizará en el búnker que tenía el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por un cargo de participar en una empresa criminal, tres por conspirar para traficar cocaína y uno por hacer declaraciones falsas durante su proceso de naturalización en este país. A ver qué tal le va en las declaraciones. Jefe de Seguridad de La Polar es detenido por homicidio. Sergio Gama, el chiquilín, jefe de seguridad del restaurante La Polar, fue aprendido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el estado de Michoacán. La dependencia capitalina informó que el chiquilín fue capturado por agentes de la Policía de Investigación por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en agravio de Antonio Monroy, quien murió en el establecimiento el pasado 8 de enero. Tesla abre vacantes para Gigafábrica en México. A menos de una semana de anunciar su llegada a México con la nueva construcción de su nueva Gigafábrica en Nuevo León, el fabricante de autos eléctricos Tesla, el magnate Elon Musk, abrió dos nuevas vacantes como parte de su proceso de reclutamiento para su primera planta en el país. Así que si ya lo sabe, mande su currículum y a ver si tenemos suerte. Vámonos rápidamente a los deportes. Checo Pérez sube al podio en segundo lugar del Grand Prix de Bayre. Inicia otra temporada de la Fórmula 1 y con ello el sueño de Sergio Pérez para ser campeón por primera vez. Por lo pronto, Checo comenzó de gran manera y acabó en segundo lugar en el Gran Premio de Bayrem, el cual fue ganado por vez primera por Max Verstappen, quien llegó a 36 victorias en la Fórmula 1. Montañeses levanta la mano y cuando el torneo clausura 2023 entra en la recta final, se mete a la pelea. El equipo orisabeño venció la tarde de ayer 2-1 a domicilio al Deportivo Dongu, resultado que lo coloca entre los primeros cuatro lugares del grupo y en buena posición para pelear un boleto a la liguilla. Así que vamos con todo, montañeses. Y bueno, para finalizar, estos fueron los resultados de la Liga MX para la jornada 10. Necaxa 0, Tigres 1, Mazatlán 3, Cruz Azul 1, Xolos 1, Atlas 1, León 2 y el Atlético San Luis 0 bolita. El América 0 y Pachuca 3, bien por eso, Monterrey 3, Juárez 0, Chivas 2, Santos 0, Pumas 2, 4 Puebla, qué barbaridad. En fin, Querétaro 1, Toluca 0 y pues bueno, así llega todo el resultado del fútbol. Por el momento hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo, pero recuerden que tenemos una cita al día de mañana a las 8 y media de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día. Gracias por acompañarnos, gracias por comentar y seguir al pendiente de la información. Recuerden que este proyecto es por y para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También búsquenos en YouTube como Diario El Mundo TV. Soy Daflin García y recuerda que somos tu mundo. Una producción de David Jiménez MX. Streaming para redes sociales.